Después de cuatro meses de celebradas a las elecciones presidenciales y congresuales en la República Dominicana en el exterior, el 5 de julio, aún persisten las quejas y los reclamos de miles de dominicanos de la circunscripción 1 de Estados Unidos, dicen sentirse pisoteados y engañados porque el director del voto del dominicano en el exterior, Gilberto Cruz Erasme, y la oficina de coordinación de la logística electoral del exterior, Ocle, violaron la ley electoral vigente en perjuicio del doctor Yomare Polanco, aspirante a diputado de Ultramar. Se dijo que estaba todo preparado y ese día, el día de las elecciones, tuvieron que coger gente de la fila, gente que no tenía ninguna preparación en ese montaje. Para mí totalmente un verdadero desastre a todo lo largo de los Estados Unidos, las elecciones de ese año. Ante el desorden, las múltiples quejas y falta de transparencia, el doctor Yomare Polanco recurrió al Tribunal Superior Electoral para revisar unos 5.677 votos nulos que habían aparecido sin explicación alguna, siendo acogida por ese alto tribunal, ordenando a la Junta Central Electoral revisar los mismos, mediante sentencia 793-2020. Y cuando se procedió a ir, ya estaban todos violados, se perdió la cadena de custodia, no se le dio cumplimiento hasta ahora, estaba todo hecho un desastre, prácticamente desaparecieron los votos, las urnas desde Virginia, Washington DC, Maryland y las que dejaron en el área de New Jersey, en Patterson, fueron todas violadas totalmente. En las Ocles de la Junta Central Electoral de Washington DC y de Pensilvania, desaparecieron los votos, nunca se pudieron contar, los quemaron, aún sabiendo que tenían que ser contados por orden judicial, mientras en la Ocle de New Jersey rompieron la cadena de custodia, violaron todas las valijas, se robaron 28 colegios, destruyeron 32 colegios y el resto 74 colegios fueron contaminados, la mayoría de ellos no se pudieron identificar. Las evidencias, los testigos y documentos que sustentan lo narrado anteriormente son abrumadores y constituyen el crimen de las elecciones más corruptas nunca visto en la historia de nuestro país y sin lugar a dudas son también un atropello constitucional, sin precedentes a nuestra democracia y a nuestra diáspora. La Junta Central Electoral perseguía dos cosas, primero obstruir la justicia destruyendo las pruebas de su corrompido proceso electoral y segundo no permitir que se cuenten los votos para que el doctor Yomare Polanco no sea pronunciado ganador en la contienda. Nosotros no nos vamos a detener hasta que caigan los verdaderos que hicieron este fraude. Hubo alguien que hizo algo ilegal, porque esto es como un fraude total, nos han engañado vilmente a todos los dominicanos. Acusan al director del voto del dominicano en el exterior, Roberto Cruz Erasme, del caos y desorden que se produjo el 5 de julio y de ignorar la sentencia 793-2020 emitida por el Tribunal Superior Electoral, por lo que llaman a la nueva Junta Central Electoral investigar la denuncia que viola el derecho de miles de dominicanos de elegir y ser elegidos.